Un final feliz para Central, en una noche denominada Montaña Rusa de Emociones porque pasó por todos los estados emocionales. Comenzó ganando el partido con un penal capitalizado por Hamilton Campas, antes de terminar el primer tiempo. El complemento comenzaría sin sobresaltos en ninguno de los dos arcos hasta el minuto 15. Cuando Malcorra lanzó un centro al área rival, Mayo ganó en las alturas, hacia el medio, donde apareció Sanders como si fuese un delantero para empujar esa pelota y autografiar el 2 a 0. Sí, 2 a 0. Canalla comenzaba a tener numerosas chances para poner el 3 a 0 pero no lograba concretar. Cuando llegó el minuto 35, Roger Martínez ingresó al área desparramando a Mayo primero, a Brown después, y definiendo sin ángulo para meterle suspenso al panorama. 2 a 1, y faltaban 10 más el descuento. A falta de dos minutos, una pelota bombeada caía sobre la mano de Quiñones, dentro del área que estaba por fuera de los límites establecidos, no vista por Rappagini, pero lo llamaron del VAR. La revisó, y cobró penal para Racine cuando ya se terminaban las acciones. Juan Fer Quintero se encargó de colocar bien arriba e igualar el partido, llevándolo a la tanda de penales, algo impensado por cómo se dio el desarrollo del mismo. ¡No! 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 ¡No Comar, adentro, 7 a 6 ganaba central, y Sigal y no pudo con Brown que le contuvo el remate, y central se clasificaba a las semifinales de la Copa de la Liga, en una noche que pintaba para goleada, y terminó sufriendo innecesariamente. El equipo de Miguel, se medirá ante el de De Michelis, el próximo sábado.